La niña de la mochila azul, con cielo azul como el mar La niña de la mochila azul, suena chispa que te prenderá La niña de la mochila azul, con cielo azul como el mar La niña de la mochila azul, suena chispa que te prenderá ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué belleza! Es un honor para mí estar aquí Y hace poquito anunciaron que he venido yo por acá y me llenó de emoción saber que todos mis niños. No eran niños de los 2000. Que crecieron con mis canciones. Con el espacio de... Esos niños son los adultos que vienen hoy a reunir su infancia. Pero seguimos siendo niños aquí en el corazón. Por eso es que está lleno de hermosura, lleno de aplausos, lleno de cariño. Y estoy súper, súper atlada de estar aquí. Felicidades a todos los productores, a toda la gente que hizo posible. Esta gira. ¡Gracias. ¡Gracias, chicos! ¡Felicidades! ¡Ayuda noating y les horizontalizó! ¡Gracias, chicos!